Gracias señor Lizcano por la exposición que nos ha hecho y también gracias en nombre de mi grupo parlamentario por todos estos años de haber trabajado, me refiero a su organización, a Transparencia Internacional, un poco como vigía de lo que hoy ya se percibe por la amplia mayoría de la sociedad española como la mayor amenaza para nuestras instituciones y para nuestra democracia, que es el secuestro del Estado de Derecho por los sectores más privilegiados que consiguen escaparse del control de las leyes, siendo la corrupción el método privilegiado, y gracias por el conjunto de informes que han ido alertando en los últimos años también sobre el daño que le hacían, incluso aunque esos informes no fueran escuchados, también sobre el daño que estos comportamientos le hacían a la confianza ciudadana en nuestro sistema político y en las instituciones. Nosotros siempre hemos sido partícipes de la idea de que quien alerta y denuncia sobre el daño corrosivo que la corrupción hace contra nuestra democracia, no solo no atentan contra las instituciones, sino que bien al contrario lo que hacen es defenderlas. Tengo en primer lugar, quiero remitirme en primer lugar a una cita, a una alerta que ustedes hacen en su último informe, que Transparencia Internacional hace en el último informe anual, que comparto al 100%, y que me parece que viene terriblemente al caso en los acontecimientos de los últimos días. Dicen ustedes en el informe, la corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso. No basta con realizar ajustes técnicos a leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas profundas que puedan contrarrestar el creciente desequilibrio de poder y riqueza, empoderando a los ciudadanos para que pongan freno a la impunidad generalizada por la corrupción, exijan que los poderosos rindan cuentas y realmente tengan voz en las decisiones que afectan a su vida diaria. En este sentido, recientemente, y me van a perdonar un excurso porque, aunque venimos trabajando en una proposición de ley, lo hacemos también en un contexto social determinado, quería sacar a colación esa noticia que hemos conocido hace pocos días por un medio de comunicación de los llamados o del escándalo de los llamados paradespapers que implicarían hasta 600 españoles, por lo que conocemos de momento, 600 españoles que habrían sido capaces, merced a conexiones importantes, a tener mucho dinero, a tener las amistades necesarias, de sustraerse al funcionamiento de nuestras instituciones y de no tener que contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, es decir, de utilizar su poder y utilizar y aprovecharse de la opacidad del sistema financiero internacional para, en los momentos más duros para nuestro país, no tener que contribuir y saltarse la ley, enriqueciéndose por ello, atentando contra el bien común. Y ahí le querría preguntar dos cosas. Una, cuáles son, y me consta que ustedes lo han estudiado, los efectos no solo económicos de lastrar el posible desarrollo de nuestra economía, sino también sociales y culturales de la permanente repetición de noticias en este sentido que nos alertan sobre en qué medida una buena parte de la minoría más rica y más privilegiada en nuestro país se salta a las leyes y no contribuye con el esfuerzo de nuestro país, y, en su opinión, cuáles son las medidas que ayudarían más a combatirlo. En segundo lugar, tengo que… Ya pude manifestarle en una… Yo creo que ustedes sacaron el informe de este año en febrero, corríjame si me equivoco, y ya pude preguntarle en aquella ocasión al ministro de Justicia, al señor Catalá, sobre su valoración de que España siguiera perdiendo puestos en el ranking de percepción de la corrupción, o, en otros términos, fuera percibido como un país en el que la corrupción está más extendida y sale más gratis. El ministro me contestó con un conjunto, con un plantel de medidas institucionales y de reformas legales. Y yo me refería más bien a una cuestión que me consta también que ustedes estudian, que tiene que ver con un fenómeno más bien de tipo cultural, que sé que es complicado, que sé que no es unidimensional, que sé que no se soluciona con dos, digamos, propuestas simplificadas, pero que merece también un tratamiento cultural. Tiene que ver con lo que podríamos denominar la cultura de la impunidad, la sensación generalmente extendida entre la ciudadanía española, que los corruptos suelen a menudo irse de rositas. Uno podrá estudiar si estadísticamente esto es más cierto o menos cierto. Es verdad que en nuestro país hemos tenido casos como una amnistía fiscal decretada por el ministro de Hacienda, que luego el Constitucional rechaza, un antiguo ministro de Interior que se reúne con Rato para tratar de su caso, una reprobación del fiscal general y del ministro de Justicia por parte del Parlamento español, o la dimisión del fiscal anticorrupción. Me da la sensación que estos elementos pueden contribuir a reforzar una cultura de la impunidad, según la cual, incluso en los casos en los que se descubren casos o tramas de corrupción, muy a menudo los investigados tienen un trato de favor en función del poder político o económico acumulado y muy a menudo se suelen salir de rositas. Le quería preguntar si, en su opinión, esta percepción de la cultura de la impunidad está fundamentada, qué medidas lo han estimulado y cuáles son los efectos de esta cultura de la impunidad y cuáles son, en su opinión, las mejores disposiciones que se podrían tomar para combatirla. Luego, dos temas que son ya temas que hemos tratado con todos los comparecientes en la comisión y que creo saber su respuesta, pero me interesa que quede clara. Ustedes, en su informe de octubre del 2015, sugerían, por una parte, crear canales para la información o la denuncia de presuntos fraudes en la contratación pública y, por otra parte, la toma de medidas de protección excepcionales para proteger a los alertadores. Ustedes ahí señalaban que no solo se producen en la contratación pública posibles fraudes o corrupción en las administraciones públicas, sino que muy a menudo se producen en empresas públicas o en las externalizaciones con empresas privadas. Y, por tanto, nosotros aquí hemos discutido mucho y me parece que hay un consenso al respecto de que la especial protección no debería ir solo para funcionarios, sino que se debería extender también a todo tipo de trabajadores o de ciudadanos que puedan tener conocimiento de estos casos. El segundo tema clásico al respecto tiene que ver con la cuestión del anonimato. Y mi pregunta ahí es muy sencilla. Si le parece a usted que hay que investigar en todos los casos y con el mismo rigor las denuncias o las alertas anónimas y si le parece que esto podría ofrecer un cierto estímulo o promover una cierta cultura cívica, porque ofrece garantías precisamente a esa mayoría ciudadana que desearía colaborar contra la corrupción y, sin embargo, piensa que los costes de significarse, señalando o ayudando a investigar casos de corrupción son demasiado altos. Después, tengo interés en que usted se pudiera pronunciar sobre un elemento que va en la proposición de ley, que es la autoridad independiente para la protección del alertador y la formalización de denuncias, que está muy inspirado en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraudo y la corrupción que ha salido adelante en la Comunidad Valenciana. Y me gustaría su valoración al respecto, de su funcionamiento, de su rendimiento y de los efectos que se pueden esperar. Pero, asociado a eso, me interesa particularmente, si usted le pudiera dedicar unos segundos a la cuestión de las infracciones y de las sanciones. Creo que, si bien esta proposición de ley se inspira en esa Agencia Valenciana para muchos asuntos, sin embargo, lo desarrolla mucho menos en lo que tiene que ver con establecer cuáles son las infracciones por no colaboración de las administraciones públicas cuando se le solicite por parte de esta Agencia de Prevención o de esta autoridad independiente contra la corrupción. En la medida en que no están bien tipificados cuáles pueden ser las infracciones por no colaborar las administraciones públicas con esta autoridad independiente, nosotros nos tememos que pueda pasar algo similar a lo que ocurrió con la ley de transparencia, que sea, digamos, un abanico de buenas recomendaciones que, sin embargo, no tengan fuerza coactiva para convertirse en ley y, por tanto, para ser obligatorias. Y nos interesa la cuestión de tipificar bien las infracciones, y qué pensaría usted al respecto, y la cuestión de especificar cuáles son las sanciones en cada caso que a nosotros nos parece que deberían ir un poco más lejos de los 3.000 euros, teniendo en cuenta las cifras que se manejan en las tramas de corrupción de los 3.000 euros que se establece en la proposición. La última cuestión tiene que ver con un tema que ustedes llevan alertando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la escasa, por no decir inexistente, regulación de la actividad de los lobbies y de los lobbistas en España. Señalaba en uno de sus informes, que nos lo proyectaba en la presentación, y este es un dato que me parece enormemente preocupante. El 88% de los españoles declaran que tienen la sensación de que los ricos influyen indebidamente en las decisiones públicas, más allá de lo que les otorga a sus derechos ciudadanos como ciudadanos en igualdad de condiciones con todos los demás. Bien, me parece que la cuestión de los lobbies no es ajena, porque todo el mundo sabe que los pobres no tienen lobbies. Los lobbies responden casi siempre al poder económico concentrado, a una minoría que no tiene muchos votos, pero tiene mucho dinero como para contratar lobbistas. Ustedes en el informe del año 2014 señalaban que en la práctica en España no hay regulación de los lobbies. No tenemos una regulación a nivel de nuestros socios europeos sobre la actividad de los lobbies. Y me temo que, aunque hay cosas en las que hemos avanzado, en esto hemos avanzado muy poco. Y, por tanto, le quería pedir su opinión sobre algunas medidas. La primera de nuestras propuestas sería la acreditación obligatoria de los lobbies cuando estén trabajando en instituciones públicas y representativas. La segunda tiene que ver con que faciliten información sobre las reuniones que tienen, con quién tienen las reuniones, para beneficiar a quién tienen esas reuniones y con qué objeto tienen las reuniones, compartiendo la información a la que tengan acceso durante las mismas o la información que soliciten, porque es información pública sobre la actividad de los partidos políticos o los grupos parlamentarios. Y, por tanto, no deberían tener acceso a ellas solo quienes pueden pagar a un lobbista, sino el conjunto de la ciudadanía. Y, en tercer lugar, la propuesta de que los lobbies tengan la obligación de contarle al conjunto de la ciudadanía y a nuestras instituciones públicas si contratan a asesores parlamentarios o a gente que han sido asesores en grupos parlamentarios o de formaciones políticas hasta cinco años después de que lo hayan sido. Porque tenemos la sensación –y a lo mejor a usted le parece un exceso de sospecha– que muy a menudo resulta que quienes tienen mucho dinero pueden contratar la información y los servicios de quienes han accedido a esa información por ser representantes o asesores de representantes de la soberanía popular. Nos tememos que la información por ser representante de la soberanía popular se pueda comprar y creemos que hay que ponerle ciertos límites y que hay que garantizar más transparencia para que los ciudadanos, al votar, sepan a quién están votando y qué intereses se obedecen en cada caso. Muchas gracias.